Bueno, mantengo... Tengo vivo el ser ahí... Muy bien... Muy bien... Estás firmando, ¿no? No cortes de hecho... Un cubito... Clas 15... 15... ¿Landing Gear? 15... 1, 7, 1... Crop Capture Duplicate... Van 15... Miss Approach Heading... 2,500... Miss Approach Heading... Momplosan... Alpha Modem D-06-84... Establish... On Localizer... On Localizer... Alpha Modem D-06-84... Continue with MP8... 133... 350... 1... 3... 3... Dezima 3, 5 Alfa 930, take support Standing gear down Standing gear down Tower, send Tower Alfa 930, take support Alfa 930, take support FBA, good morning, clear Lineage 1.8, QNH 1.2.0, report gear down That one is clear, runway 28, QNH 1.2.0.8, report, find out Alfa 930, take support Thank you Thank you Thank you Thank you 28 That's 28 830 540, take support 540, take support Leaving go 542, take support 540, take support 540, take support Lineage 2.0 Lineage 2.0 Y aquí está en el inverter y está en el motor del motor. Gernos el motor 28,8 para... El motor 80. Imagino que si esta instalación el motor. Pueblo de batería, normal, plan de conecto en uno de los que les puedo amarillo con la auto, con plan de light encedidas, encedidas Javi, con secure 40, 40 40, 40 139 30, 40, 40 40, 40 40, 40 por pueblos argentinos por pueblos argentinos Andaluclite Y Autopilot Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!